Les acaba de mirar Muera T. Che, ch stereo, boi homora Un perro ¡Muera, perro! No me puedo ganar nada Buena que acaba de irse ahora ¿Aquí? ¿A mí? ¿Quién? ¿Dónde está? ¡Qué manco! Este es mío Este sea un pollo mío Perfecto ¡No! 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 ¡Uff! ¡No me ha cerrado la puerta hijo puta! ¡No! 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 ¡Hostia, hostia, hostia! Que sí, que ya voy, que ya voy. Ya está, ya está, ya está afuera. Juan, sal y dame la religión. Voy. No, no, me apaño yo mejor. Tu arma te la paso, ¿no? Dios, kill. ¿Dónde estás? Ah, vale. Juan, Juan, para, para. Vuelta. Nada, venga, mata, corre. Como ves una E marca ahí. Como ves una E marca ahí, vamos. Ya, espérate. Vamos allá, tío. Vamos, espera, espera. Vamos, puta. Hijo de tu hermana, tío. Oye, ¿qué está pasando? Acá está fiesta. Dios, qué complicado. Se va a dejar al puto en cero. Tendríais que haber guardado eso para los pollos. Tía, mira este atrás. ¡No! ¡Hostia, el pollos! Hombre, me mató. ¡No! Llego, 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 llego. Lleguiste, me matáis, ¿o qué? ¡No! ¡No te, no te! ¡No te, no te! ¡No te, no te! Como habéis muerto ahí dos veces. Soy imposible, eh. Hay trigo aquí. No, pues, estoy usando el hechicero. Soy imposible, tío. Ya tenemos queda, de hecho. Ah, sí. Ya está.